Me preguntan ustedes por redes sociales que qué tipo de presidente me gustaría tener en el Barça. Por desgracia, el tipo de presidente que vayamos a tener en los próximos años, si no hay un milagro, será un presidente que dirija una sociedad anónima deportiva. Esto me lo dicen a raíz de que, como no creo en la gestión del señor Laporta, yo no estoy en contra del señor Laporta como persona, estoy en contra de la gestión del señor Laporta, que es distinto. Algunos confunden el marisco con ruedas de molino, y no es eso. Pero independientemente de que seamos sociedad anónima deportiva, como ya dicen los expertos, en tres, cuatro años, me gustaría un presidente completamente distinto a los últimos presidentes que ha tenido el Barcelona, incluido el señor Laporta. Un presidente que abra puertas de verdad. Un presidente que mantenga la política fuera del club. Porque el Barça es un sentimiento de millones de personas en todo el mundo. Un presidente que lo que prometa, lo cumpla. Un presidente que no esté anclado en el pasado. Y que nos recuerde, o recuerde a los demás, lo que nos quitaron o dejaron de quitar. Un presidente que piense en el presente y en el futuro. Y que, de vez en cuando, nos vuelva a recordar los buenos momentos deportivos que hemos vivido. Un presidente que se lleve bien con las instituciones. Que no esté constantemente mandándole mensajes a unos y a otros. Y lo que tenga que hablar, lo haga en privado. Un presidente que no consienta que las cosas en el club se retransmitan constantemente. Un presidente que abra definitivamente el club a los aficionados, aficionadas, abonados y abonados al FC Barcelona. Que haga asambleas en donde la gente pueda participar presencialmente y telemáticamente. Los que estén lejos. Un presidente que no cuente relatos. Que lo que se haga se vaya mostrando progresivamente a todo el mundo. Pero que no anticipe lo que quiere hacer sin saber si lo puede o no puede hacer. Un presidente, un presidente que se lleve bien con los medios de comunicación. Pero no porque los medios estén interesados en llevarse bien con el presidente. Sino que sea el presidente el que trate a todos por igual y no haya ningún tipo de distinciones. Un presidente, un presidente que cuando salga en una rueda de prensa, todos sepamos que estamos en buenas manos. Un presidente que nos haga dudar todo lo contrario. Un presidente que abra el club a los propios medios de comunicación, aparte de a la propia afición. Y que haga que los profesionales que ganan una pasta impresionante cada año puedan atender a esos medios de comunicación. Y no hacer o cerrar como un búnker. Como si de algo malo se tratara lo que se hace dentro. Un presidente con mayor transparencia. Un presidente que haga participar a la afición de verdad. Un presidente que normalmente atienda a todos los medios de comunicación. Y que no tenga que ir por obligación a una sesión de baño y masaje. Sino que se exponga a cualquier pregunta y luego entienda que en un país democrático algunos pueden hacer preguntas que le gusten más o le gusten menos. Un presidente, como he dicho antes, que se fije en la cantera. Pero que también a la hora de fichar, fiche poco pero muy bueno. Y que esos jugadores que marcan la diferencia de verdad, entren por la puerta grande, ilusionen a todos e incluso a los propios aficionados del equipo rival. Y que digan con admiración que jugadores acaba de fichar el FC Barcelona. Un presidente, un presidente en definitiva, que nos ilusione a todos. Un presidente que mantenga unos sueldos acorde con la situación económica del mundo en estos momentos. Y que nadie esté ganando por encima de lo que es normal. Un presidente que tenga un planning a la hora de entrar, un esquema a seguir, un proyecto. Y no esté improvisando constantemente. Que eso también hace tambalear a los propios profesionales que trabajan en el club. Como está ocurriendo ahora por el tema de la masa salarial y que algunos puedan perder su puesto de trabajo. Podría estar hasta mañana y decirles muchas más cosas. Pero en definitiva un presidente nuevo. Con las ideas claras. Y un barcelonista que realmente cambie la situación para bien.